Huánuco, tierra querida, amigo del que vendrá, tierra de lindas mujeres que te esperan al llegar. Huánuco, tierra querida, oh ciudad primaveral, si es que ya no vuelvo a verte, siempre conmigo estarás. Faltan seis días para el Bicentenario de nuestro país. Huánuqueños, construyamos juntos un nuevo país. Bicentenario del Perú.